Un reportaje de la revista Que Pasa denunció que un informe de 2007 ya advertía de las cláusulas abusivas en el retail. El documento habría sido ignorado por las autoridades de la época y omitido en los registros del CERNAC. Según la publicación, el Servicio Nacional del Consumidor recibió hace cinco años un informe del abogado Íñigo de la Masa, quien detallaba las prácticas abusivas en que incurrían las empresas, tales como cobros indebidos y cargos unilaterales en las diferentes industrias, incluyendo el retail. Sin embargo, el CERNAC habría hecho caso omiso al informe y no atendió a la gravedad de la información. Durante el gobierno de Michel Bachelet, y específicamente en los momentos en que se encargaba este informe, es que se estaba incubando la gran estafa conocida por todos en Chile como fue el caso La Polar. ¿Qué pasa? reveló que el análisis fue encargado por el entonces director del CERNAC, José Roa, y tuvo un costo de cinco millones de pesos. Del retail financiero y el mercado bancario, sí decían que habían cláusulas abusivas y eso se denunció la superintendencia. ¿Individualizaba la Polar o no? Incluía también la Polar, pero estaban todos los contratos del retail financiero y los contratos de la banca. Sobre esta revelación, la ministra secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez, dijo a nuestro medio asociado La Tercera, que se podría haber protegido a tiempo a los clientes de La Polar, si el CERNAC hubiese considerado el informe que advertía de este tipo de prácticas. El CERNAC agotó el ejercicio de sus facultades. El CERNAC advirtió en la cuenta pública 2005-2010 las prácticas de los contratos de adhesión. Por su parte, José Roa apuntó responsabilidad hacia el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que también habría tenido conocimiento de la situación. Además, agregó que en el caso La Polar, el error fue la nula respuesta que se tuvo de la superintendencia de bancos e instituciones financieras de Chile. Honestamente, ignoro porque la superintendencia no respondió formalmente la denuncia que CERNAC hiciera. Y en esto, tanto la superintendencia de la administración anterior como de la actual administración. Nueva polémica en torno al retail y las cláusulas abusivas que llega en plena campaña presidencial. Jimena Martínez, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!